Hola, hola, hola Miren amigos, les traigo una receta de como preparo picadillo, así como para tacos o como para rellenar este chiles chiles capeados, este yo así lo preparo, miren le pico cebolla y ajo, es 2 libras de carne, le voy a picar 4 dientes de ajo y le voy a poner comino molido pimienta molida y nor suiza para que agarre bonito sabor le voy a poner 2 cucharadas de nor suiza de res porque es carne de res pimienta y voy a rellenar unos chiles con este picadillo unos chiles capeados le ponemos le ponemos el comino este ya es comino molido y ahora vamos a picar la cebolla y el ajo vamos a picar la cebolla aquí tengo la critura pero ya se va se va a deshacer y luego les muestro cuando ya cuando ya esté rellenando los chiles con este picadillo le vamos a poner la cebolla miren aquí ya me quedo mi picadillo ya quedo doradito ya le apague porque ya se nos está blandó la carne porque ya se nos está blandó la carne ah y aquí todavía te mando los chiles y los vamos a pelar para para rellenarlos con el picadillo preparando chiles aquí estoy ya preparando mis chiles queso 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 Tengo el huevo y aquí tengo el picadillo con queso, pozarela y voy a hacer de queso y de picadillo. Miren aquí, ya tengo el caldillo de jitomate con chile jalapeño, ajo y cebolla, comino, para meter los chiles de queso. Y ya, miren aquí estoy, estoy rellenando los de picadillo, capeando los de picadillo. Miren aquí, vamos a llenarlos, aquí tengo el picadillo, aquí está. Les abrí nada más un pedacito para que no se salga el picadillo. Lo pasamos por harina, miren, más que no tenga espacio aquí, aquí tengo la harina. Y le estoy poniendo palitos para que no se salga la carne. Y lo paso por acá, nomás que ya se llenó la cazuela. Vamos a sacar este, miren. Aquí los estoy poniendo, miren, nuestros chiles de picadillo. Vamos a poner otro, este. Miren el huevo, aquí los estoy capeando. Bueno. Así estoy haciendo mis chiles rellenos de picadillo. Miren, así me quedaron mis chiles, así la presentación. Con frijoles y los nopales los serví. Arroz, me serví uno de picadillo y uno de queso. Me quedaron sabrosos, espero que les haya gustado mi receta. Si les gustó, dejen su like. Compartan, suscríbanse y nos vemos en un próximo video. Bye. Bye.